¡Bushis! ¡Buenos días! Pero ya tú sabes, mami, antes de empezar con este video, DJ, tínate la pista! Bueno, Bushis, les voy a comentar, ¿ok? Que el gato se fue a pasear nuevamente. Sí, vino, mira, ese día que lo dejé ir, lo dejé ir, no lo abandoné, abandonar es como que el gato estaba súper acostumbrado a la casa y luego de la noche a la mañana yo lo quiero abandonar en una esquina y ya, ándate, no, yo lo dejé ir. Y entonces, este, regresó, el bendito gato regresó al día siguiente, tocó el timbre y vino y se llenó la panza, todos, ronroneó todo y se fue y luego nuevamente lo volví a encontrar y lo regresé y así. Entonces, este, la última vez, no sé cuándo lo compartí en Instagram, el gato se fue de parranda de paseo, ¿ok? La historia del gato, pues, de repente no lo saben al 100%, pero ya les había dicho de que el gato nunca, nunca, pero nunca, nunca, nunca ha vivido en casa. No ha sido un gato casero ni, ni de bebito, creo yo. Porque, pues, yo lo conocí, creo que cuando tenía, yo le echaba sus 3, 4 meses y lo llevé a Deradu, nos mudamos y estaba viviendo sola, ¿no? Ahí estuve viviendo sola como 9 meses y, pues, el gato nunca estaba en mi casa al 100%, yo intenté, pero el gato no, porque, pues, estaba con su mamá y su mamá ya incontrolable. Y, pues, como vivía en una casa independiente, dejaba la puerta, la ventana, perdón, abierta y él venía. Y, aparte, también vivía en un lugar como aquí, tranquilo, súper tranquilo, había demasiado campo alrededor de mi ex casa, todo muy bien. Y luego nos mudamos nuevamente al monte. Como noté que el gato tenía como un problema en su cabeza, se estaba rascando, lamiendo así, prácticamente aquí ya estaba quedado sin pelo. También la trini tenía, pero, pues, como le pusimos inyecciones, se curó. Entonces, a la semana, ni creo a la semana, 5 días viviendo en el monte, me desesperé y dije, oye, tiene algo, vamos a llevarlo al veterinario. Lo llevamos al gato y se escapó, así, pero de la nada, me dejó todavía una cicatriz. Hasta ahora sigo teniendo su recuerdo aquí en mi brazo. Y se desapareció aproximadamente como casi un año, se desapareció el gato. Lo encontramos, lo regresamos a mi vecindario y también se me vuelve a escapar. Y ahí se me escapa como 4 meses. Regresa Cushis a la casa y se escapa esa noche. Yo dije, ya seguramente el gato vino a despedirse. Porque yo estaba como cruzando los dedos todos los días pensando, si vas a ser mío, pues vas a regresar. Si vas a ser mío, vas a regresar. Si vas a ser mío, vas a regresar. Y, pues, un día antes de la mudanza, el gato regresa. Y esa misma noche también se escapa el bendito gato. El bombón abre la puerta en la noche y se escapa el bendito gato. Y, pues, ese día de la mudanza, la puerta estaba abierta. Nosotros estábamos empacando, embalando. El gato entra todo campante con la cola arriba, sobándose hasta en la cabeza del negro. Estaba que se sobaba en mis piernas. La dejé de comer. Y se acostó en un rinconcito a dormir. Yo dije, no, este bendito gato quiere ir o qué cosa. Entró a la jaula tranquilamente, viajó tranquilamente. Yo, sinceramente, sí quería sedarlo porque estaba muy nerviosa, pensando que seguramente el gato se iba a desesperar. Pero me quedé sorprendida porque el gato viajó tranquilamente. No encontró pastillas, el bombón suculento. Y ese día yo tenía intención todavía de pasar por la veterinaria. Y, pues, darle la pastilla. Pero, pues, era un desvío de casi una hora. Y nosotros estábamos apurados. Pero, bueno, la cosa es que el gato llegó muy tranquilito a la casa. Estuvo conmigo. Y mientras pasaban los días, pues, el gato se desesperó. Porque ya él toda su vida estaba afuera. Y, pues, quería explorar. Se fue, regresó, se fue, regresó. Se fue. Y ahora está de parranda. Esperemos. Una cosa les voy a decir es que la paciencia es la mejor virtud en tus batallas. Así que, tranquilitos. A todas las personas que están confiando en mí, de verdad, muchísimas gracias. Y a las que no, ¿qué puedo hacer yo? A mí, lo único que me mantiene firme, ya les dije, es que estoy siendo honesta conmigo misma. He tenido la oportunidad de mentirles. He tenido la oportunidad de decirles, ay, se me escapó y ponerme a llorar aquí y hacer mi drama. No. Yo me armé de valor y les dije claramente. Tenía la oportunidad también de dejarlo en montañas. Porque al final ya nadie preguntaba por el gato. O sea, a mí ahora hoy en día me sorprende de que anden preguntando demasiado. Porque antes, cuando el gato ya, pues, vino a la casa y luego se escapó, hasta yo ya lo estaba dando por vencido porque ya seguramente ya no quiere estar conmigo. Pues, este, ya nadie preguntaba por el gato. Tenía la oportunidad de dejarlo. Es más, aquí tengo como conversaciones con mi marido donde yo le decía, pucha, tenemos que luchar demasiado ahora porque, pues, vamos a vivir en un nuevo ambiente, es verdad. Y, pues, tomé la decisión de traerme a mi gato. Tenía la oportunidad de dejarlo y dejar ese tema ahí todo cerrado. Yo sabía que iba a haber consecuencias con de repente traer al gato. Sabía que la gente iba a hablar. O sea, yo sabía que todo lo que me está pasando ahorita, yo sabía que me iba a pasar. Pero no tengo miedo. Es, 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 es parte de... Y yo ya estaba preparada mentalmente para todas estas cosas. A todas las personas que están preocupadas por mí, qué aso, Nathalie, escribiéndome qué aso, Nathalie, tranquila. No, yo estoy súper tranquila. Yo sí estoy con un poquito de flojeritis agudis, aguditis, ¿cómo le dicen? Flojera aguditis, nada más. Pero con el tema de esto de que, pues, la gente piensa de mí así, asá, 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 es un tema que realmente me tiene sin cuidado porque, ya les dije, nuevamente les vuelvo a repetir, la única cosa que a mí me tiene firme es que yo estoy siendo honesta con ustedes, estoy siendo honesta conmigo misma, no me he fallado. Lo más importante es a mí, no me he fallado a mí misma. Y, pues, siempre les he dicho las cosas como son. Si algún día en mi vida me he equivocado y creo que las personas que me siguen de repente durante todos estos años habrán notado, ¿no? Cuando yo me equivoco, pues, yo no tengo vergüenza, yo no temo decir, oye, ya me equivoqué. No tiene que mostrar las cosas con acciones, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pues. Entonces, para ello, yo requiero a mi gato conmigo. No, solamente hay que esperar. Demorará, si demora un año, si demora cuatro meses, lo que fuera. Voy a esperar. Y en ese momento se sabrá la verdad. Solamente la verdad. Así es, pues. Bueno. Tengo tiempo todavía para pasar la aspiradora. Hay que aprovechar, ¿no? Son las nueve y diecisiete. ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Ay, ya sé por qué hay tanto ruido! Pues, no sé qué están haciendo aquí. Más ruido de lo normal. ¡Aa, ya! ¿De qué hay tanto ruido de la aspiradora? ¡Aa, ya sé por qué hay tanto ruido de la aspiradora. te pones nervioso estas curvas son muy pronunciadas esta curva madre mía esta curva para profesionales se pones en su cara esta curva madre mía y esta estirando esta curva madre mía y esta malvita la durita este rovita para ser muy pronunciados esta curva para ser bien ¡Race! ¡Exceler! ¡Pues! ¡Exceler! Se cruza por la izquierda 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 Sobre de izquierda ¿Cuáles enteras un Granado? ¿Cuáles enteras un granado? Sí, ahora está en Colorado En el otro lado En el otro lado Te cruzas En este lado En el otro lado El señor estaba agarrado en su asiento con su cabeza para atrás Ay Dios mío, el señor me dice que me va a dar un ataque al corazón Ay Dios mío, me dio tanta risa Qué vergüenza que dirán que me estoy riendo de cualquier cosa Voy a la casa, me baño, ya comí también en la cafetería de mi amiga Y pues nos vamos a Piccolo, a la cafetería Ya me han amenazado prácticamente Me dijeron vas a venir, ¿no? Porque ya voy como dos veces que las cancelo La primera vez le inventé una enfermedad En realidad no me sentía tan bien como para cambiarme, bañarme O sea, me sentía súper ociosa La segunda vez por el cuello Y esta vez ya me amenazaron Me dijeron, o sea, tienes que venir Y hoy día me siento hinchada O sea, como que tengo algo en la barriga No sé qué cosa pasa conmigo Que tengo el estómago así súper inflamado Vamos a casita, madre mía Ay Si papito te comportaste bien Mi bebé, ¿quién? Espera Ahora te doy tu almuerzo ya El negro come tres veces ahora El día ¿Estás bien? ¿Te portaste bien? No hizo nada de desorden Aunque hay un poquito de desorden, eh ¿Qué? ¿Estás bien, pa? No, pudo Ya te estás acostumbrando a la rutina, ¿cierto? Mi legañudo Ahora sí, cuisito, estabas arreglado, venido, peinado bien Perfumaditos Claro que sí Me puse la ropa más cómoda que encontré Porque nos vamos a comer Dulces por Superstation Postres por Superstation Curiosamente a mi amiga le encanta todo lo que es Chocolates, pasteles, helados Yo como Mmm Interesante Esta amiguita Uf, ella sabe demasiado de cafetería De pastelerías aquí en India Y yo estoy como que Ah, interesante No más que ella pues Cuchis viene 15 días aquí 15 días en Delhi Oía justamente estaba como Eh, hablando con ella Diciéndole, ¿no? De que, ay, que tú vives súper lejos No, ella vive en Delhi, ¿no? En Duarca Y ella me dice Perdón, sorry con excuse me Tú vives lejos, ¿ok? Tú vives en Gaciabal Yo vivo en Delhi Que no sé qué Yo Ok, tienes razón Me corrijo Y yo vivo muy lejos Sí La verdad es que sí Sí tiene razón Y pues este Es un poco complicado también visitarla Pero esta vez Parece que este año La voy a visitar nuevamente Porque el año pasado fui a visitarla Uh, lejísimo No importa Pero fui a visitarla Y pues Le prometí que en diciembre Ojalá, pues no Ojalá que la pueda visitar Igual de todas maneras Cuando venga aquí Pues yo voy a estar Vamos a pasear También planeamos Para el domingo Irnos a Masuri Veamos si los planes se dan, ¿ok? Porque ella ya La otra semana ya se va Aquí está Mamita Hola Su hijita Paqui Y aquí está Puya Estamos comiendo Miren la pizza que ha llegado Y ha pedido un super postre La barriga llena corazón contento Pero vamos a ir a Piccolo Porque No nos hemos llenado Queremos ganar Llegamos a Piccolo Pero parece que no quieren comer nada ¡Está bien! ¡Piccolo! ¡Varás a ver! Los interioros son hermosos Rosy Mi lugar favorito No me digas que no te gustas No me digas que no te gustas No me digas No me digas No me digas ¿Algo diferente? Sí, diferente Lo he probado A mi amiga le encantó Este café Y definitivamente vamos a regresar Así que hasta aquí No vamos a dejar el video de hoy Muchas gracias por acompañarme Ahora sí me despido Como siempre Con un fuerte beso y abrazo Mi amiga me ha invitado a su casa Así que voy a ir a comer más todavía Vamos a dejar el video hasta aquí ¿Ok? Los veo en un próximo video ¡Chau!